¡Hola a todos! Mi nombre es Ayisha y bienvenidos sean ustedes a otro video de Baking Day. En este video les voy a enseñar a hacer algo padrísimo. Vamos a hacer un pastel de arcoiris y además lo vamos a decorar de nuestro personaje favorito, Rainbow Dash. Así que si ustedes quieren aprender a hacer este padrísimo y súper lindo pastel, ¡sigan viendo el video! Para hacer este riquísimo pastel de vainilla vas a necesitar una taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, dos tazas de azúcar, puede ser azúcar morena o regular, cuatro huevos, tres tazas de harina de trigo, tres cucharaditas y media de polvo para hornear, una taza de leche entera y cuatro cucharitas de vainilla. Vamos a comenzar juntando en un tazón la harina con el polvo para hornear y después en otro tazón vamos a cremar nuestra mantequilla y después agregamos el azúcar. Esto lo puedes hacer con una espátula también o un globito. Después poco a poco vas agregando los huevos. Ahora juntamos la leche con la vainilla. Por último vamos a agregar nuestros ingredientes secos y nuestros ingredientes líquidos por intervalos. Yo agregué primero la harina, luego leche, harina, leche y harina. Y ya que está lista esta deliciosa masita de pastel de vainilla, la vamos a dividir en seis para pintarlos de los colores del arcoiris, que es rojo, amarillo, naranja, morado, verde y azul. Y ahora vamos a tomar moldes de seis pulgadas, los vamos a engrasar y enharinar y vamos a vertir todas nuestras mezclas en diferentes moldes. Y lo llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit de 20 a 25 minutos. Ya que estén listos, los sacamos y los dejamos enfriar. Ahora para hacer el delicioso betún con el que vamos a decorar, vas a necesitar dos tazas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, ocho tazas de azúcar glas, una cucharada de vainilla y dos cucharadas de leche. Vas a comenzar cremando toda tu mantequilla. Después poco a poco agregas el azúcar glas, la vainilla y la leche. Ahora vamos a tomar nuestros pasteles y los vamos a ir acomodando. Teniendo el betún blanco, vamos a rellenarlos. Lo que yo hice fue cortarle también la parte de arriba para que todo quedara muchísimo más parejito. Y así hacemos con todos los colores. Ahora es muy importante que hagamos esta capa para que todas las migajas se queden pegaditas. Ahora tomé aproximadamente taza y media de betún y la pinté color azul clarito. Ahora vamos a embetunar el pastel. Y ya saben el secreto de Baking Day, que es utilizar una tarjeta limpia, obviamente, para que el pastel quede súper liso. ¡Yay! Ahora vamos a tomar un poco de betún blanco que tenemos por ahí y lo vamos a poner en una bolsita de plástico, haciéndole un cortecito con sus tijeras en la esquina. Y lo que hice fue hacer circulitos como estos o bolitas, un poco más grandes que otras. No importa que queden los piquitos, porque después con tu mano, limpia y el dedito mojado, vas a empujar los piquitos que quedaron para que todo esto parezcan nubes. Ahora vamos a pintar un poco de betún que nos sobre. Y lo vamos a pintar igual de los seis colores del arcoiris. Yo para hacer esta formita utilicé esta duya. Tú puedes usar cualquier duya de estrella. Y ahora para que todo quedara más derechito en este pastel, tomé una regla y la doblé un poco para hacer esa forma de curva. Tomando el betún hice estas conchitas, que lo único que tienes que hacer es presionar, hacer una curva y soltar. Y esto, mishis, lo vamos a hacer con todos los colores. ¿A poco no este pastel ya va quedando padrísimo como Rainbow Dash? Y es muy importante poner en orden todos los colores, empezando en morado y terminando en rojo. ¡Y listo! Así es como queda este pastel. Yo quedé enamoradísima de él. Es súper sencillo de hacer y queda precioso. Y estoy segurísima que a Rainbow Dash le encantaría vivir en este pastel. Y así es como nos queda este padrísimo pastel de Rainbow Dash. Yo quedé enamoradísima. Cuéntenme por favor ustedes aquí abajito en los comentarios qué les pareció. Si son fan de My Little Pony, si Rainbow Dash es uno de sus favoritos, cuéntenme aquí abajo también qué les pareció el video. Y recuerda que si te gustó nos ayudas muchísimo dándole un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal si tú eres nuevo por aquí. Y si hacen cualquier cosita aquí en el canal, no olviden tomarle una fotito y subirlo o compartirlo en cualquiera de nuestras redes sociales para que podamos verla y comentarlas. Pero no se les olvide hacerlo con el hashtag de BakingDayChannel para que lo podamos ver y sea muchísimo más fácil para nosotros poder entrar en contacto con ustedes. Esto ha sido todo por el video. Si te dan alguna sugerencia o comentario de cualquier otro video, no olviden hacerlo aquí abajo. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima y padrísima receta. Yo les mando un besito hasta sus cachetitos. Bye. ¿Quién es? ¿Qué está diciendo? ¿Quién es la que está hablando? Sí. ¡Ah! Está comiendo ti zábia. ¡Cá! 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 ¡No!